¡Suscríbete al canal! Y pues le pregunté que si había desayunado y pues me dijo que no Y pues bueno, vamos a hacer la buena obra del día Y vamos a ir a comprarle un desayuno, unas galletas y un yogur Y vamos a pasar a comprar las tarjetas Así es de que bueno, vamos a comprarlo y ahorita nos vemos Vamos a pasar porque no me dejan creo grabar Así es de que, pues no sé Vamos a pasar primero a comprar las galletas y eso Pero bueno, vamos a comprar las tarjetas Y ahorita nos vemos saliendo ¿Qué mal era? Ya te, ahí para que desayunes Te disculpa Bueno, sí, pues ya, aunque sea Para que te la pases a... ¿Qué pasó? No, gracias, ahí está pues al trabajo Sí, ya Pero pues ya hay que empezar a dejar esa cosa Bueno, eso sí Pero bueno, side desayunes Cuídate Oye, te agradezco Bueno gente, no lo quería firmar obviamente porque no sé, tal vez se puede espantar o no sé Pensó que iba a ser algo Y bueno gente, también ya pasé a comprar lo que es las tarjetas de Bullplay Que otras las voy a mostrar por acá Si me cambio mi teléfono Aquí están las tres Ya las compré Y bueno, vamos a ver que... ¿Qué rollo pasa ahorita? Ya saben que ahorita para participar deben ir al canal de este Salomón y de AndyCR Me faltó comprar una tarjeta pero ya no había Y ya es tardísimo chicos Vean esa puta hora Ya es tarde Y ya tengo que llegar obviamente al trabajo Pero de igual manera ahorita este... Ya les digo los requisitos es ir al canal de AndyCR Que lo dejo aquí en la descripción Al canal también de este Salomón HD Que lo dejo aquí en la descripción igual Y bueno, eso es para participar Y pues nada gente Ya, ¿qué les puedo decir? Espero que participen Yo participo, el ganador de la cuenta la doy mañana Y pues las tarjetas están totalmente nuevas Apenas las acabo de comprar ahí en el Oxxo Y pues nada gente Yo también les mando un gran saludo Y pues bueno, déjame despido como Dios manda Viendo que vean mi cara Y así es de que vamos con ello Tres, van a ser como seis tarjetas Las que vamos a regalar Yo nada más compré tres Me falta comprar una Porque una es de mi hermano Y las otras dos Es una para el canal de Andy Otro para el canal de Salomón Y Salomón también va a comprar otras tarjetas Porque recuerden que perdió ¡Basta sea! Recuerden que también perdió una apuesta Y pues él va a comprar también tarjetas Al igual que este AndyCR Así es que van a ser como dos por cada canal Así es de que ya saben, pasen Y ahorita nos vemos, ¿va? Bueno Popesines, yo también les mando un gran saludo Desde acá Cuídense mucho La verdad es que ya dije que voy a hacer Vlog 2.0 y tal cosa Así es de que bueno Ya estamos, este Vamos a empezar a hacer eso Pero bueno, ahorita por el momento Como les digo, voy a rumbo a mi trabajo Y bueno, pues si no me van a cagar Ahorita creo que si no me van a atropellar Ando como en la calle Y pues nada gente Bueno, aquí pasan un montón de carros Me cago en todo Así es de que ya voy a hacer 2.0 Para que estén ahí al pendiente Bandita, cuídense mucho Como les digo, pasen a participar por las tarjetas En el canal de AndyCR Lo dejo aquí en la descripción No me peiné, una disculpa Porque digo, voy apenas a mi trabajo También pasen al canal de este Salomón HD Que también va a hacer un video similar Creo que lo van a hacer similar Pero bueno, yo los dejo aquí Ya me lo llevo a mi trabajo Así es de que bueno Aquí están las tarjetas No es mentira Así es de que bueno Para que vean que no No hacemos ningún chorro Nada de esto Voy a comprar más Voy a pasar a comprar otra Porque me falta una para mi hermano Y el helicóptero creo que va a pasar ahí arriba No sé Como siempre No podía faltar chicos El helicóptero siempre cagándome Y yo estoy usando esta cosa Porque es por la pandemia O sea, recuerden que estamos en una pandemia Y pues no podemos usar Salir sin cubrebocas Recuerden salir Si van a salir Usen cubrebocas Para que se cuiden Y no pase nada malo Y sigamos aquí todos felices Igual les mando un gran saludo Ya saben Participen por varias tarjetas Les dejo el canal De mis dos compañeros AndyCR Y Salomón HD Así es de que bueno gente Ya voy a llegar a mi trabajo Bueno, me faltan como una calle más Para llegar a donde trabajo Pero igual les mando un gran saludo Cuídense de mucho Ya se vienen 2.0 Y pues nada gente Bye Cuídense Chau Y bueno papichini Si ustedes pensaban que estaban muertos Les mando un saludo Sombercito Aquí me robando un poquito de spam Ya voy a sacar nuevos videos Varios sorteos Así que suscríbanse a mi canal Que está abajo También en la descripción Perdóname somber Por hacer este spam Siempre lo haces Hijo de puta Te voy a matar